Y el 5, Killcam, Juan Cruz Costa, partidores completos. Largaron el premio Arisca Tos. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 10, La Chevita. Saca ventaja sobre el número 4, Milburn. Viene ganando terreno abierto el 7, Toluca Jólido. Y a su costado exterior lo hace el 11, La Cotilde, descontado en los primeros metros de la prueba. Como puntera, el número 10, La Chevita. La Cotilde, pequeña ventaja ahora sobre el 11, La Cotilde, corre abierta. En trama lo hace el 7, Toluca Jólido. Y por el lado exterior de la pista, el 12, Universal Money. Están enfrentándose al poste marcatorio de los 600 metros. En la delantera lo hace y por el lado exterior de la pista, el 11, La Cotilde. Con la cabeza de ventaja sobre el 10, La Chevita. Y corre junto a los palos, tercera ubicación cerca para el 7, Toluca Jólido. Recta final, últimos 400 metros de carrera. Luchan cabeza a cabeza por el primer lugar. El 11, La Cotilde, por dentro queda el 10, La Chevita. Abierta, viene ganando terreno el número 8, La Poderosa. En larga carga, media cancha, el 7, Toluca Jólido. Faltan ya 250 metros para el disco. El 8, La Poderosa, saca ventaja sobre el 11, La Cotilde. Descuenta terreno abierta, el 7, Toluca Jólido. Último 100 metros de carrera, lucha, los tramos finales. El 8, el 7, el 7, el 8. Abierta domina al 7, Toluca Jólido. Logra estirar medio cuerpo sobre el 8, La Poderosa. Y cruzaron el disco. La Poderosa. El 8, la Poderosa. El 9, la Poderosa. El 9, la Poderosa. La Poderosa. Gracias.